¿Qué? 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 ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué estás haciendo acá? No, 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 salí, fuera, 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 no, 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 yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Gente, esperen, antes de empezar este video les quiero recomendar la aplicación que yo uso para editar mis videos. Se llama Filmora9, es el programa más completo que yo he visto para editar videos. Con Filmora9 vas a poder hacer videos muy dinámicos, muy divertidos, vas a poder agregar muchísimos efectos, es muy pero muy completo. Podés agregarle efectos de electricidad, así como de rayos o relámpagos, explosiones, así como de fuego, meteoritos y muchísimas cosas más. Yo la estoy usando hace un buen tiempo y me va perfecto. Además de las cosas que ya les dije que pueden hacer con el programa, también pueden hacer las cosas básicas como agregar textos, agregar transiciones, agregar sonidos, agregar música, o sea es muy completo. Les va a super servir si a ustedes les gusta editar videos para subirlos a YouTube o simplemente para editarlos y jugar, divertirse con la edición. Así que ya saben, les voy a dejar abajo en la descripción el link para que se lo descarguen y así puedan empezar a editar sus videos de forma profesional. Acuérdense que el programa está para Windows y también para Mac, así que no van a tener ningún tipo de problema. Así que ya saben, el link va a estar en la descripción, descarguenlo. Bueno chicos, como pudieron ver en el video anterior desapareció Jonas, el payaso nos envió un video en el cual él está secuestrado, o eso es lo que creo, o eso es lo que nos quieren hacer creer. No sabemos si está perdido, si está bien, si la vida de Jonas corre peligro. Entonces yo hace un buen rato que estoy acá buscando, como pueden ver estoy en el medio de un campo, o eso es lo que parece porque hay algunas casas pero están como abandonadas. Yo estuve recolectando bastante información chicos, entre todo lo que ustedes me estuvieron diciendo, las pistas que ustedes me estuvieron diciendo, las coordenadas que los payasos estuvieron dándonos. Y yo tengo el presentimiento de que Jonas está por acá, de que acá lo dejaron a Jonas. Aunque me da miedo porque estoy solo, vine solo a este lugar, pero creo que es la única forma de agarrarlo. Porque ya no quiero involucrar a nadie, la otra vez estuve en la casa de los chicos de Ian y de Fran, y los payasos que cayeron ahí, entienden. Entonces ya no quiero que los payasos sigan llegando en donde hay gente, quiero a esto definirlo solo, quiero que esto se termine de una vez. Entonces acá si llego a encontrar a los payasos, voy a agarrarlos yo solo. Solo espero que esta vez pueda agarrarlos y que no desaparezcan, porque siempre terminan desapareciendo. Miren chicos, ¿saben por qué yo creo que ellos pueden estar por acá? Porque este es un típico lugar donde ellos se esconderían, es un campo, ellos casi siempre aparecen en el campo, en el bosque, en un lugar donde hay muchos árboles. Y este es el lugar perfecto para su escondite, yo siento que acá los voy a atrapar. Por suerte chicos, acá traje esta GoPro, como pueden ver, que me voy a poner en la cabeza para que ustedes puedan ver todo lo que pasa. Si los llego a agarrar, si llego a verlos, esto va a quedar grabado, así que me la voy a poner en la cabeza ahora mismo. Para que ustedes puedan ver todo, como pueden ver, ahí ya me la puse en la cabeza y voy a seguir buscándolos, espero encontrarlos. Necesito de una vez por todas terminar con todo esto, espero que aparezca Jonas y lo principal, que aparezca bien. No quiero que le pase nada, porque con estos payasos ya no se sabe qué esperar, o sea, un día te aparecen, ya no sé qué más van a hacer. No, espera, espera, chicos, acabo de ver algo, hay un globo, hay un globo allá. No, 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 ¿qué es eso? No, 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 ¿qué es eso, qué es eso, qué es eso? Hay un globo, hay un globo, hay un globo. No, 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 voy a parar acá. ¿Qué es eso? Hay un globo. No, 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 está acá el payaso. ¿Por qué dejaron este globo acá? Hay un globo atado a una caña. No, 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 por acá tiene que estar el payaso. Hola, ¿Hay alguien ahí? ¿Quién está ahí? No, 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 tengo el presentimiento de que están por acá, este globo lo dejó el payaso. Siento que debe estar por acá. Hola, hay alguien acá, es que este lugar es muy raro Acá hay como una calle, ¿no estará por acá? Ah, no, 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 esto me da demasiado miedo ¿Está acá atrás de este árbol? ¿Qué es esto? No, no, por acá no hay nada No, esto me está dando... ¿Qué? ¿Qué? ¿Está ahí? ¿Qué haces? Está el payaso Sabía que estabas por acá ¿Qué querés? ¿Dónde dejaste a Jonas? ¿Dónde dejaste a Jonas? ¿Qué querés? Esta vez no te vas a escapar Vení para acá, te voy a agarrar ¿Quién sos? Decime quién sos ¿Qué querés? ¿Por qué me señalás? ¿Qué querés? Esta vez no te vas a salir con la tura Decime dónde está Jonas Decime... ¿Qué? ¿Por qué me señalás a mí? No, no, ¿será que se señala para atrás? ¿Está el otro payaso por acá? No, el otro payaso no está... ¿Qué? ¿Dónde fuiste? Ay, no, 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 no No está por ningún lado ¿Dónde está? Estaba por acá Estaba acá, estaba acá atrás ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? No, voy a volver al auto Voy a volver al auto ¡Ahora estás! ¡Ahora estás! No te vas a escapar conmigo No te vas a escapar esta vez Decime dónde dejaste a Jonas ¿Dónde estás? ¿Qué? Vení para acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Desapareció? ¿Otra vez desapareció? ¿Cómo hace para desaparecer tan rápido? No, 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 yo me voy al auto Yo me voy al auto, yo me voy al auto No, 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 no No, 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 no Yo me voy rapidísimo de acá, no aguanto más Yo no quiero saber más nada del payaso Yo no sabía que el payaso podía aparecer y desaparecer Ay, no, no, está sonando lo del cinturón No, 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 no Siempre hay que ponerse el cinturón por las dudas Yo no sabía que el payaso podía aparecer y desaparecer al mismo tiempo O sea, de la nada Es como que se teletransporta Y encima ahora quizás aparezca el otro payaso Imagínense que aparezca el otro payaso y aparezca de dos Y que de la nada aparezcan y desaparezcan O sea, no, 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 no Imagínense que los dos tengan ese poder de teletransportarse Eso sería como súper feo Porque ellos podrían agarrarnos en cualquier momento Y tener la habilidad de aparecer y desaparecer en cualquier lado Ya está chicos, mejor voy a volver a casa No sé por qué decidí hacer esto Esto me está... ¿Qué? ¿Qué? ¿Está ahí? ¿Qué querés? No, 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 no Voy a ir para atrás, voy a ir para atrás ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No, 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 no Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy No sé por qué decidí hacer esto solo ¿Qué? No, 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 está ahí, está ahí Me voy para allá, me voy para allá No, 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 no No, 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 ¿por qué? Solo quiero llegar a mi casa y encerrarme No quiero ver más a los payasos espero llegar sano y salvo no 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 que 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 queres que que estas haciendo aca no 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 sali fuera fuera no 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 yo me voy yo me voy no no espera espera voy a ir a buscarlo voy a ir a buscarlo creo que lo tire lo voy a agarrar donde esta? yo lo deje tirado aca tiene que estar por aca no 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 yo me voy yo me voy chicos ya no aguanto mas chicos yo me voy a ir voy a cerrar esto aca y me voy esto ya no puede continuar esto del payaso ya me esta dando demasiado miedo yo no sabia que se podia teletransportar y aparecer en cualquier lugar el cinturon dale chau chicos me voy a ir a la casa y espero llegar sano y salvo vamos a ver como sigue esto los quiero chau 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 Gracias por ver el video.